Son varias historias que se van entrelazando que ocurren en Argentina, México, Israel y son muy diferentes, ¿no? Una familia disfuncional, otra familia que no se comunica que más o menos lo mismo una pareja, un seductor y todas se van mezclando pero lo que realmente importa es la inconexión si acabo de inventar una palabra, ¿no? pero esta cuestión de aislamiento de estar en como ratoneras donde todos parece que están conectados pero en realidad están solos en cuatro paredes, frente a un monitor malviviendo El personaje es una chica que para ganarse la vida hace videos pornos por internet y a raíz de esto el novio un día la descubre y bueno, obviamente se pelean drásticamente y bueno, tienen una separación él se vincula casualmente con otra historia con una chica yo lo busco por todos lados y bueno, eso viene hacia otra cosa que esta pareja creo que es una de las más felices a ver, ¿dónde vas a poner el mando? ahora mi personaje o la historia en la que estoy es con la actriz Michal Katzowicz hermana del director detalle este... y hacemos una pareja joven que... que... nada, una situación en la que también juega esto del tema de la película que tiene que ver con internet y con... con... en las redes sociales y la conectividad de la gente en el mundo de hoy, digamos y nada, se desata un conflicto de pareja, digamos a raíz de una... de una situación que tiene que ver con las computadoras y eso y a mí me tocó interpretar un padre israelí un... un padre complicado por la... justamente por la alienación a la que somete su hijo con relación a internet y a unas clases de boxeo chino que lo enloquecen todo a través de internet y entonces tengo que oficiar de mediador como para salvar a la madre de la locura de su hijo